La verdad me tengo que sacar el sombrero con los mexicanos México acaba de mandar 26 toneladas de despensa a Chile Y además van a enviar en estos próximos días un equipo para combatir el incendio Están esperando el ok de las autoridades de Chile Esta parte la vamos a ver en el video donde nos va a explicar En qué determinado momento se enviarán a estos brigadistas para combatir los incendios Y nada, quiero destacar la gran hermandad que tiene México con Chile No es la primera vez que México ayuda a Chile Y así ha pasado como Chile ha ayudado a México en su momento Son países que realmente están muy conectados Y ya hemos hecho un video anteriormente sobre este tema Son países que constantemente se están ayudando Y eso hay que valorarlo muchísimo México siempre está a la disposición de Chile Al igual que Chile a la disposición de México para lo que sea No quiero hablar de estupideces Pero me parece que México es el único país que envió despensa Productos no perecederos a Chile Creo que es el único Si hubo otro país por favor háganmelo saber Para no quedar como un boludo Pero creo que México es el único que envió esta ayuda Lo que sí es real es que otros países se han ofrecido para ir a combatir el incendio Pero México es la única noticia que vi que ha enviado ayuda con productos Así que la verdad si hay algún mexicano por acá Lo quiero felicitar por este gran gesto que tienen todos los mexicanos con Chile Que realmente la están pasando mal en esa zona de los incendios Por lo que estuve viendo en los historiales de Chile En febrero siempre pasan cosas graves Como que febrero la tiene con Chile Así que gracias mexicanos por el apoyo que le están dando a la hermosa gente de Chile Que eso se valora muchísimo Que puedan ayudarse No por interés ni por nada Sino que lo ayudan de corazón Porque siempre lo están haciendo ¿Y por qué lo hacen? Porque México se siente bien hermandado con Chile Y viceversa Entonces hay un respeto entre ambos países Que cuando pasa algo enseguida salen a ayudarlo La verdad es muy admirable todo esto Así que vamos a ver este video Espero que no tenga derecho de autor Nunca he reaccionado a Milenio Es un canal de México Así que no sé qué va a pasar Pero obviamente el video original se lo voy a dejar en la descripción Por si lo quieren ver Un saludo con gusto a Omar González Zamora Agregado militar y aéreo a la Embajada de México en Chile Buenas tardes y bienvenido a este espacio ¿Cómo está Omar? Omar Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio Gracias por tomarnos esta comunicación ¿Cómo ha sido la llegada de esta ayuda a Chile? Veintiséis toneladas de despensa Así es Desde que surgió la necesidad y la emergencia aquí en Chile El gobierno de México, la Secretaría de Defensa Nacional El Ejército, Fuerza Aérea Mexicana Y la Gendarmería Nacional Se propusieron a apoyar a nuestro pueblo hermano aquí en Chile El día de hoy arribó una aeronave Con once toneladas Esta aeronave que vemos de fondo La aeronave Hércules que trae doce toneladas de ayuda humanitaria Y dentro de aproximadamente cuarenta minutos estará arribando la segunda aeronave Con otras quince toneladas de víveres Que serán en total veintiséis toneladas que se van a proporcionar como ayuda humanitaria aquí al gobierno de Chile Hasta el momento todo ha arribado de manera efectiva y ha sido muy bien apreciado por todas las autoridades y la población de este país ¿Cómo ha sido, general, cómo ha sido la estrategia, la logística para poder hacer llegar estas veintiséis toneladas? ¿Y de qué forma se están repartiendo allá en Chile? Gracias a nuestros depósitos estratégicos y a que se tiene esa capacidad de despliegue estratégica de nuestras fuerzas armadas Nos permite llegar con rapidez a todos los lugares donde se necesite Una vez que se encuentran aquí este material Se entregará al Servicio Nacional de Emergencias y Prevención de Desastres, el CENAPRED Quien lo consolida y lo lleva al Centro de Acopio de Valparaíso Para que el día de hoy se estén entregando a las personas más necesitadas con sus recursos propios Ahora, general, háblenos del apoyo, el apoyo militar de personas especializadas en el combate a incendios forestales Que también sabemos envió un equipo Este equipo está pendiente por salir Todavía no salió Ha ofrecido al gobierno de Chile Sin embargo, las autoridades de este país han mantenido una fase estratégica para poder atacar estos incendios Y nos pidieron que en una segunda etapa Que será indicada en el momento oportuno de acuerdo a la evolución de los incendios Ellos nos indicarán cuando será propicio que enviemos a esos brigadistas especialistas en el combate a incendios forestales Ahora, general, principalmente en esa despensa, ¿qué es lo que ha enviado nuestro país? En esas despensas se cuentan con artículos no perecederos que permiten la alimentación de las personas por un lapso importante De acuerdo a la forma en que se vayan a estar distribuyendo Y eso sin duda va a mitigar cualquier necesidad de emergencia que en este momento tienen Bueno, pues así la situación de este ayuda, de esta ayuda principalmente despensa Son 26 toneladas y también pendiente de enviar un equipo especializado en el combate a estos incendios forestales ¿Qué podemos agregar de la situación que ha prevalecido por allá en Chile con tan desafortunada situación? Miles de personas que se quedaron sin hogar ¿Cómo va a trabajar México de la mano también con aquel país? Sin duda estaremos muy de la mano, estaremos muy atentos a todas las necesidades Y es instrucción del gobierno de México estar pendiente y prestar todo el apoyo que se requiera de acuerdo a las necesidades El pueblo hermano de Chile siempre cuenta con la fraternidad del gobierno y el pueblo mexicano General Omar González, le agradecemos esta comunicación para el auditorio de Milenio y nos mantenemos al pendiente del tema La verdad que me saco el sombrero con los mexicanos, tienen una generosidad Además, sin que Chile se lo haya pedido, ellos tomaron la decisión de enviar ayuda Y eso se valora muchísimo, que venga algo sin haberlo pedido Y así es como se mantienen las amistades, ayudándose uno al otro mutuamente Y la verdad que estoy muy contento de que México haya ayudado Espero que la acción que tomó México sirva de ejemplo para los otros países Que bueno, si bien ofrecieron ayuda para combatir los incendios, podrían también hacer este tipo de ayuda Que nunca está de más, porque hay gente que realmente perdió todo Ahora quiero agregar algo y preguntar a la vez Los centros de acopio a donde llegarán estos productos Me imagino que están protegidos por carabineros, la armada que está custodeando Porque hace unos días atrás había una alerta porque querían incendiar esos lugares Espero que haya una buena seguridad en ese lugar precisamente Y nada, quiero felicitar nuevamente a los mexicanos y a todos los chilenos que la están pasando mal Le mando un fuerte abrazo, espero que se puedan levantar rápidamente como siempre lo hacen Y siempre que se levantan son más fuertes para la próxima Vamos arriba amigos, espero que pasen muy bien No olviden dejar un buen me gusta y suscribirse al canal que eso me ayuda un montón Y nos vemos en un próximo video Bye bye, adiós